¿Inteligencias artificiales en el cine? ¿Para utilizarlas para la producción, para medios audiovisuales? ¿Para tocarme los huevos en la sección de noticias? También, por ejemplo. ¿Qué opinamos de esto? ¿A favor? ¿En contra? Yo voy a dar mi humilde opinión. Creo que, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es algo que ya no se puede parar. Eso va así imparable. Entonces, creo que, oh, nos subimos al carro de cómo usarlas, de cómo aprender a optimizar nuestro trabajo a través de ellas, os vamos a estar muy jodidos. Porque si hace un año era inimaginable que una IA pudiera hacer un montaje del Papa con un chubasquero blanco que parece hiperrealista, dentro de un año, ¿qué va a pasar? Entonces, es obviamente, desde mi punto de vista y en contra de esto, he encontrado un proceso que es más grande que tú y de una rueda que es muy difícil de parar. Entonces, yo creo que si no puedes con el enemigo, tienes que unirte. Y mientras más antes nos unamos y utilicemos esto como complemento para nuestro trabajo, más fácil, nos vas a adaptarnos y mejorar y optimizar lo que podemos hacer. Ese es mi punto de vista. Ahora, Agu, te toca. Te escuchamos. Me ha gustado mucho tu opinión. Yo, la verdad, que como persona, o sea, yo va a ser una opinión sin fundamento porque es como persona que lo único que ha visto de la IA son las imágenes estas trucadas, como la de Amber Heard, que ha salido cosas así que me han salido en TikTok, o el remix de Drake. Nada más que el remix de Drake con no sé quién, que salió hace poco, y no he visto mucho. O sea, no he entrado mucho a fondo de la IA, lo que supone y eso. A ver, yo pienso, pero lo que ha dicho Josep, me parece bastante correcto. O sea, me parece un poco en la línea de lo que yo pensaría. Yo creo que la tecnología, la IA y todo esto, siempre que pueda facilitar procesos, a lo mejor dentro de la producción cinematográfica, que sean como muy mecánicos o muy poco creativos, siempre que pueda facilitar esto y pueda aligerar este tipo de cosas, pues sí, siempre va. Yo creo que la tecnología está para ayudar y para facilitar las cosas y yo creo que siempre va a ser positivo en ese sentido. Creo que la creatividad va a ser insustituible, aunque haya ahora que se ha salido una canción que está hecha por IA o va a hacerse una película por IA o lo que sea. Yo creo que la creatividad, esa originalidad humana es imposible de sustituir por mucha IA que haya. Ese feeling yo creo que no lo... Es imposible sustituir, pienso así. Pero creo que estoy a favor en el sentido de que se utilice como... para ayudarnos y para facilitarnos cosas que a lo mejor son un coñazo de hacer, pero dices, hostia, me pongo con la IA y una cosa que tengo que hacer que es súper mecánica y que de otra manera me llevaré mucho tiempo, pues me lo facilita. Esa sería mi humilde opinión. Álvaro, cuéntame. A ver, de primera, la IA. O sea, la IA, ahora mismo lo que se está haciendo es lo siguiente. La IA está haciendo varias cosas. Una, ahora mismo se están haciendo plugins de IA, las cuales facilitan el recorte de vídeos. Por ejemplo, efectos en After Effects, de modificación de vídeos, integrando... No sé si habéis visto que últimamente hay como unas imágenes que a lo mejor empiezan de normal y de pronto se van a transformar continuamente de una manera muy aleatoria. ¿Vale? Eso es otro plugin que se está mirando y todo el rollo. También se están creando imágenes de cualquier cosa que te lo diga y música y varias cosillas más. A ver, la IA está claro que ha venido para quedarse porque es una cosa que la verdad es imparable. ¿Qué pasa? Que aquí hay un problema que por mucho que intentemos quitarla va a seguir ahí. Pero el problema viene en que la IA no viene de nada. O sea, viene de que cada imagen que vemos, cada frame que sale, cada cualquier cosa, bebe de un producto ya creado. O sea, de unos creativos. Aparte del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que entra un poco en el robo, en este aspecto. ¿Sabes? Porque el estilo, todo en general, específico, digo, ¿vale? Específico, trazo igual y exactamente, se lo está llevando. Incluso ahora hay páginas donde te dicen si tu dibujo y tal está siendo utilizado de alguna manera por una IA, por así decirlo. Esto es una cosa mala pero que ahora mismo se tiene que controlar. ¿Vale? O sea, la IA está muy guay para lo que vosotros decís. Herramientas, de puta madre. tal. O sea, que está siendo una revolución que ahora cuando la cosa evolucione pues es verdad que se van a perder, por ejemplo, muchos puestos de trabajo pero a la misma vez se van a ganar otros puestos diferentes como ha pasado hace cientos de años cada vez que se ha creado algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la industria del cine ahora puede que el día de mañana pues yo estuve pensando de que ponemos cuáles son nuestras especificaciones en plan de mira, yo por ejemplo quiero ver una película de Spider-Man por ejemplo que los enemigos son seis siniestros y quieren una buena trama y te la hagas. ¿Qué pasa? Que esto lo vería yo raro pero a la misma vez podría gustarme. O sea, yo creo que esa va a ser la evolución de la IA. ¿Vale? Al respecto ¿qué opino yo de esto? Yo no termino de cuadrarlo entre si estoy muy de acuerdo con que la IA siga para adelante o no. O sea, me refiero en el caso de que se pudiera. No se puede. Porque me parece que va a hacer mucho daño a la misma vez va a hacer mucho bien. Pero es lo que dice por ejemplo Agbo que es verdad que lo que sí estoy de acuerdo es que nunca va a sustituir la mano humana que hay detrás. Pero sí que es verdad de que en cuanto a la industria y en cuanto a este mundo lo que a menos le importa a la gente es el que no hay detrás de algo. Solo le importa la IA básicamente. El producto, ganar dinero y ya está. Entonces a mí me da un poco de miedo. Esa es mi opinión. Que me da miedo un poquillo en este aspecto. Vale. Juan Luz. Bueno, yo me voy a poner un poco Terminator, ¿no? No, no. Terminator no es de traya sino como era la saga de Terminator en el sentido de que mientras la IA esté al servicio del ser humano bien. Cuando la IA ya empiece a quitarle puestos de trabajo a las personas es cuando hay que preocuparse porque es lo que estabais comentando. Además, que tenéis razón los tres. Y Agor nos ha definido un poco cómo la están utilizando por ejemplo en Hollywood para las producciones y demás. Mientras esté al servicio y sirva para actividades como ha dicho más mecánicas yo lo veo perfecto. El problema está en como cada vez se desarrollan con más potencia y cada vez son más efectivas. Esto de imagina una película de terror dirigida por por ejemplo mira que Spielberg no ha hecho terror y hacen una especie de compendio estético estilístico que realmente recuerda a Spielberg y te sale como una película de terror. Es decir, eso a un nivel creativo si no se controla yo creo que va a ser una debacle para muchísima gente que se dedica a eso y ya no hablo solo del cine sino de la música como hemos dicho lo de Drake el dibujo diseño gráfico es decir yo creo que es algo que usándolo bien como pasa con toda la tecnología usándolo adecuadamente y de manera inteligente puede ser muy beneficioso pero como se descontrole yo creo que va a hacer más daño que otra cosa Vale yo como respuesta estoy apuntando a cositas que habéis dicho y además porque a ver yo en un debate yo me tengo que aunque yo sea más de grises un debate ya que un poquito exagera el loto entonces vamos que te va a poner como el malo te va a poner como el malo la contraparte ¿no? básicamente me parece bien me parece bien pero que conforme a todo esto tío cuesta el trabajo que peligra ilustradores músicos animaciones yo creo que son los primeros que van a caer ¿por qué? porque ya te has visto que la IA con la música vamos de hecho he visto también esta semana de Quevedo cantando cualquier canción que yo me he quedado hasta la de Mercadona es verdad lo he visto o sea sí tío sí sí lo juro es búscalo Búscalo Quevedo o sea Quevedo cantando cualquier canción la polla o sea increíble luego animaciones ya hay IA que te reconocen y te montan animaciones en 3D de en plan tú te grabas en un campo tu movimiento tu movimiento tú lo reconocen y tú puedes insertar cualquier personaje en 3D y hace el mismo movimiento contigo eso es el que he comentado yo sí sí bueno pero me refiero es una pasada a mí eso yo que estudié animación me parece una barbaridad desde un punto de vista que yo no he trabajado nunca laboralmente en plan como animador en ninguna película entiendo el peligro que supone eso para los animadores ahora no solamente yo mirando los contrapartes es que tú eso lo puedes hacer desde casa y tú puedes coger con tu casa con tu móvil a mejor dentro de 2 o 3 años y montarte una película en 3D grabar porque has grabado tus gatos no sé no sé cuánto tus gatos han hecho de fulano y mengano y tiene una película que te hubiese costado 10 millones 15, 20 o 100 y la has hecho por menos de lo que te cuesta el móvil a mí eso me parece un avance porque también es acercar herramientas y y formas audiovisuales a gente que no tiene acceso a ellas y que y que pueda hablar y contar una historia él solo el individuo no el equipo que eso también está guay luego el tema de ilustradores esto ya es un tema que también creo que toca más de cerca porque como bien ha dicho Álvaro coge imágenes de ciertas de de otras ilustradores las roba y con eso hace el este pero aquí mi pregunta y yo lo digo no lo digo a malas pero cuando tú coges varias imágenes de distintos artistas y aunque sean del mismo estilo y demás tú lo que estás cogiendo es haciendo un collage un collage una obra nueva entonces ¿qué pasa? que al generarle una IA no es una obra nueva pero si lo hace a lo mejor una persona si es una obra nueva ¿me explico? sí pero eso tiene eso creo apúntalo y cuando llega tu turno me da la pena perdón creía que habías parado disculpa y ya simplemente decía una cosa ¿y si hemos estado durante estos años también sometidos a películas hechas prácticamente por IA guiones hechos por IA y no nos hemos dado cuenta quiero decir yo hace un par de años noto un cierto patrón en cierto tipo de películas sobre todo de corte comercial que es que hostias muy muy rollo contactar al espectador en plan película ABCDE para tu casa gana dinero a tomas por culo películas que me parecen eso por ejemplo Uncharted me parece que a pesar de que la película te puede gustar más o menos pero la película innegablemente tiene un guión de ABCDE hecho en plan para lo que le gusta el espectador Space Jam la segunda igual que precisamente habla de de una IA creo que no me he enfrentado a películas que si no estaban hechas 100% por IA estaban ya planteadas de una forma para que gustasen a todo el mundo y fuese lo más normal para vender y eso a mí eso sí me preocupa porque si si se va a utilizar las IA para esto el nivel de las películas va a convertirse en nivel de mierda y en los guiones y en todo yo creo que sí hay que arriesgar arriesgar perdón y esa es mi parte ahora ya os escucho yo creo que solo voy a decir dos cosas una que la IA se está utilizando como herramienta en muchas cosas de edición que quitan bastante tiempo entonces queda guay vale o sea eso sí se puede utilizar bien segundo es verdad que la IA hace un collage y podría dedicarse a hacer una cosa nueva pero es que son exactamente los mismos trazos son exactamente el mismo estilo los mismos colores específicos que literalmente ha sido un copia pega cuando tú haces un collage de alguna manera o tal tú metes tu estilo tu propio tu propia o sea no dibuja exactamente igual aunque intentes copiar ¿sabes lo que te quiero decir? o sea entonces es una cosa como un poco diferente a mi parecer yo sé que todo el mundo utiliza eso como una excusa yo no sé defenderlo bien pero yo sé que si ahora trae un ilustrador que se ha enterado un poco del tema te podría rebatir tercero yo no voy a o sea me parece muy guapo una teoría en plan Iker Jiménez de aquí la IA a lo mejor hay guiones por IA que yo que sé pero la guía ahora mismo es algo muy nuevo realmente y no voy a permitir que le quites la culpa a esos guionistas de mierda por su guión de mierda no o sea lo han hecho y punto tío o sea no le quites su mérito es suyo no tuyo ¿sabes? la responsabilidad que la que la tuve ahora es más que entonces le vas a hacer tú la culpa de lo que haga Alberto Alberto Cifuante yo que sé un hombre al azar o ahora te imaginas ahora Alberto Cifuante hijo puta yo soy guionista perfecto es verdad perdón Alberto pero eso en plan que ya hay una fórmula o sea no le vamos a mostrar la culpa a una IA ya hay una puta fórmula en la que hace todo que sea comercial y para Frehley quien le puede gustar más o sea ya está esa ha sido mi respuesta hacia ti te rajo chacho muy bien ¿tú querías decir algo? bueno no yo en plan a ver a ver yo creo que la IA sí que es eso al final lo que hace es replicar cosas que ya están escritas cosas que ya se han hecho y al final es que estaba pensando mientras estaba hablando estaba yo pensando como digo a ver yo creo que hay que adaptarse también a los a los avances tecnológicos es verdad que la IA pues sí quitará puestos de trabajo seguro como quitan puestos de trabajo y quitan cosas un montón cualquier avance tecnológico pues quita puestos de trabajo al final es así todo se informatiza todo se digitaliza y al final yo siempre yo soy de una mentalidad como de que hay que abrirse siempre al progreso aunque en verdad que de entrada pues a uno cuando le tocan pues su puesto de trabajo o su disciplina pues en verdad que de entrada es como no me joda pero con perspectiva creo que hay que abrirse al progreso pero al tema de los guiones y tal yo creo que si llega un momento en el que las IA son capaces de hacer guiones estos guiones que como ha dicho también Álvaro que al final hay más fórmulas hay más fórmulas de hay fórmulas para de un guión comercial un guión que funciona la peli ahora hace así ahora sube aquí ahora hay tensión aquí ahora tal y como se desarrolla y los valores de la película todo esto es súper se ha hecho hasta la saciedad y todos conocemos cuando vemos una película comercial y que no te sorprende y todos sabemos cuando vemos una película que dices hostia nunca había visto esta forma de utilizar la imagen esta forma de utilizar el lenguaje cinematográfico y son a lo mejor cosas más experimentales o no tan experimentales pero menos comerciales ¿vale? entonces si la IA llega a un punto que es capaz de hacer guiones de estos de como el de la Uncharted como el de un montón de películas no es por atacar a los de superhéroes pero un montón de pelis de Marvel y tal que tienen un guión super ABC en el que la IA se come eso pues yo creo que como guionistas y como creativos tendremos que ser capaces habrá que ser capaces de decir voy a escribir algo y voy a cambiar las cosas y voy a hacer fórmulas originales que no se hayan trillado tan hasta la saciedad que hasta la IA las pilla ¿sabes? yo creo que habrá que reinventarse en ese sentido vamos a mí me ha ido de opinión no sé si alguno quiere decir no tiene ni puta idea Agustín por ejemplo podría decir no, no, no Juanlu venga termina ya yo estoy muy de acuerdo tienes tú la última palabra para terminar el debate Juanlu a ver lo que tú te digas es la verdad venga va yo he dicho sentencia no, a ver lo que comentaba José que es algo interesante ¿no? y si las inteligencias artificiales no han estado escribiendo ya guiones está bien pero ¿sabes qué pasa? que no necesitamos eso ahí tenemos de los youtubers que más sigo Alejandro G. Calvo el crítico de Sensacine tiene la teoría de la película de algoritmo y me parece que funciona muy bien pese a películas que están constadas por un patrón narrativo y visual muy muy estricto que son principalmente las de plataformas sobre todo las de Netflix y son películas que están hechas a la carta para los usuarios que saben que van a consumir más ese tipo de producciones de manera que lo de la inteligencia artificial haciendo guiones yo creo que no está tan lejos de hecho Josepe yo con Antark no estoy tan de acuerdo pero es que Space Jam sí es que Space Jam 2 sí tiene ese rollo de que esto lo podía haber hecho un puto ordenador porque le falta el alma que tenía la primera película independientemente de que sea mejor o peor y la nostalgia pero es que Hollywood no necesita que la IA le haga los guiones ya le pagan muy bien a guionistas para hacer guiones de mierda que esa es la pena que hay guionistas muy buenos en Hollywood a los que le dan proyectos que son alimenticios y desperdician el talento que tiene totalmente bueno pues hasta aquí el debate ¿qué?